Hola chicas, bienvenidas a este canal. En el día de hoy vamos a hacer la trenza cascada paso a paso. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar. Vamos a dividir nuestro cabello en dos partes iguales. Vamos a sacar tres mechoncitos y aquí lo que vamos a hacer, vamos a pasar el mechón izquierdo hacia abajo y el mechón de abajo lo vamos a pasar hacia arriba. Y vamos a comenzar ya a agregar nuestro primer mechón. Voy a tomar una pequeña sección de cabello y lo voy a agregar al mechón del centro. Y ahora vamos a cruzar el mechón derecho. Pero antes vamos a guardar este mechoncito para que no se nos vaya a mezclar. Así que voy a sacar el mechón derecho, lo voy a sacar de esta parte y lo voy a agregar. Y vamos a peinar muy bien esos mechoncitos para que no se nos vayan a enredar. Y nuevamente voy a sacar otra sección de cabello de la parte de arriba. La pasamos para el centro y sujetamos el mechón. Ahora este es el mechón que vamos a estar guardando. Me voy a estar ayudando por acá para que no se me vaya a mezclar. Y sacamos el mechón derecho de la parte de abajo. Aquí les voy a mostrar algo muy importante. Al momento de tomar el mechón de arriba, simplemente lo agarro por la mitad. Ya que la parte de abajo de este mismo mechón es la que agrego al mechón derecho. Así que voy a guardar esta parte o este mechón. Y voy a sacar el mechón de abajo del que les estoy explicando. Y hacemos lo mismo nuevamente. Tomamos mechón izquierdo hasta la mitad. Y lo agregamos. Ustedes se preguntarán por qué me estoy ayudando de esta forma. Sosteniendo así este mechón. Y es que si yo dejo este mechón suelto, la trenza queda como un poquito flojita. Y siento yo que el peinado no queda como debería quedar. Así que esta es una forma que yo encontré para que esta trenza quede muy fija y quede muy bonita. Entonces para el procedimiento de esta trenza sería este. Así que nos vamos a ir en cámara más rápida para ver cómo queda. Así que la vamos a dejar hasta acá y vamos a acomodar todos esos cabellos para que la trenza se vea un poquito más suelta. Voy a asegurar con un gachito y vamos a continuar al otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo chicas. Más o menos esto queda así. Ahora vamos a revolver todos esos cabellitos para que la trenza quede un poquito más suelta. También le voy a dar un toquecito con este ganchito. Y hasta aquí llegamos con el video de este día. Espero hoy estas ideas les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerde que yo las espero en un próximo video. ¡Bye! Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte. ¡Suscríbete!